Igual no resistió, ella falleció. Mi papá falleció al 6, ella al 25. Un virus que aún no cesa ha acabado con la vida de muchas personas desde su llegada al mundo y al país. Algunos han logrado sobrevivir, pero otros lamentablemente perdieron la batalla. Bienvenidos a COVID-19 un año después. A Luis Quirós, una llamada fue suficiente para cambiarle la vida en un instante. Inició la cuarentena y estuvimos encerrados. Yo ya tenía en casa como 8 días. Igual yo visitaba a mis papis constantemente, llevaba el alimento para ellos. Hasta que un día en la mañana mi mamá me llamó y me dijo, mi hijo, su papá está bien enfermo. Toda la noche pasó con mucha fiebre, dolor a los huesos. Fui de mañana y el doctor fue claro en decirme, verás, los síntomas que presenta tu papi van relacionados al COVID. Luego de que un doctor le dijera que los síntomas de su padre eran de COVID, Luis buscó desesperadamente un medio para transportarlo hasta el hospital. Pero ningún taxi ni carro quiso ayudarle. Ahí, a como pude, yo lo llevé en mi moto. Solo con decirte que, con sacarle la sangre para los exámenes, luego de eso mi papá sufrió como un váguido. Yo lo vi que estaba súper mal. Me dijo, mi hijo, cómpreme una botellita de agua. Le compré rapidito en la farmacia, le di a beber. Me dijo, no aguanto estar parado, me voy a sentar. Luego de esperar varias horas, una ambulancia o cualquier carro para trasladar a su padre, llegaron hasta el hospital. Le realizaron varios exámenes y en todos salió negativo para COVID. Ellos ya habían recibido la llamada de que la doctora del Ministerio de Salud iba a ir a la casa para traerlo e internarlo al hospital. Ya como a la una y media de ese domingo, la doctora ya me llamó, me dijo, mi hijo, ya conseguí un carro del municipio, me va a colaborar para el traslado de tu papi. Los primeros exámenes que arroja el Ministerio de Salud, pues salía dengue, dengue, dengue. Luego en la tarde y tarde tipo 4 o 5, el doctor enviaba a hacer nuevamente otro examen. Y sale el doctor de laboratorio y me dice, ya no más exámenes, si ya sale dengue, ¿para qué más? Al no haber una mejoría, los doctores decidieron trasladarlo a Santo Domingo. Luego de dos días sin saber nada de su padre, Luis recibió una noticia que lo dejó sin palabras. No daban información, todo era un caos. Seguía internado y como a los dos días ya recibimos la llamada de que papá vaya a fallecer. En medio del dolor y la tristeza por haber perdido a su padre, su mamá también empezó a enfermar. A raíz de que recibió esta información, pues, ya ya me amanece, me dice, mi hijo, me duele el cuerpo. Le habíamos hecho las vaporizaciones, los medicamentos que se daban, que recetaban, que eran caseros. Ella día a día fue decayendo hasta tal punto que ya tuvimos que adquirir oxígeno. La doctora, igual del hospital, también nos estaba monitoreando. Y ella nos sugería que la ingresemos al hospital, pero mi mamá con el temor de que todo el mundo que ingresaba al hospital, pues, salía muerto. Ella no cedía. La llevamos a una clínica particular, no la quisieron recibir. Ya no quedó más opción que ingresarla al hospital. En el mismo rato que ingresa al hospital, pues, fue trasladada a Santo Domingo, al Gustavo Domínguez, porque aquí no había oxígeno. Debido a la falta de oxígeno y que su saturación fue bajando, fue trasladada a Santo Domingo. Sin embargo, no resistió. Incluso recibimos una noticia que ella había pasado ya de una sala, ya había salido de la sala de COVID a una sala de recuperación. Ella falleció. Mi papá falleció al 6, ella al 25. Lo más doloroso para Luis, aparte de perder a sus padres, es haber tenido que conformarse con fotografías y videos de su cepillo. Y solo por videos que le grabaron, yo logré ver el traslado de él desde Santo Domingo hasta el cementerio Arines del Paraíso. Solo por video observamos cómo mi papá se fue trasladado del hospital al cementerio directo. No pudimos asistir porque todo estaba prohibido. Y, lógicamente, el miedo. Y luego, con mi mamá ocurrió lo mismo. La noticia nos llegó una noche, tipo 11 de la noche. Pero, sin embargo, yo no lo dije a mi hermano, que ya me estaba acompañando en casa hasta el siguiente día. Porque si no, era igual tocó observar todo por video. Todo el cepillo fue directo del cementerio, del hospital al cementerio. Y solo por video. Un año de pandemia y seguimos peor, dice Luis lleno de indignación, dolor y tristeza. Ya un año de pandemia y continuamos, yo creo que peor. A pesar de todo, desde el inicio de pandemia, pues, si yo salgo es por motivo de trabajo. Y más aún, ahora, aquí otra vez en la familia, pues, estamos viviendo un caso con mi cuñado Jesús Manuel Zambrano. En estos momentos se encuentra ya 19 días hospitalizado en el INE Santo Domingo, está entubado, está en UCI. Y yo me pregunto, y ya veo en la calle personas sin mascarillas, personas que aún se siguen reuniendo. Y yo le digo a mi esposa, ¿será porque a ellos todavía no les ha pasado algún caso doloroso? Soy Karen Ponce y esto es El COVID Un Año Después. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!